Música ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Actuación! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fuera gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 No me amas, no me amas 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 con copas del grupo aquí está eso para ellos vamos a ir a empezar vamos a pescar vamos a pescar ahí está ahí está ahí está ahí está y como malo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos para este! ¡Ven a la grande división para todos los que se han llegado! ¡Un placer! ¡Qué pasó! ¡Gracias! 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 ¡HeICA! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Guacate! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, quiero mandar un saludo a mi compa Omar, Bautista Vila. La iguana, el que vino para acá, muchachita. Muchachos, primero los niños, las mujeres y los hombres asalutivos. Así que, como ven, otra vez la iguana, compa, oiga. Vamos a echarla, como lo olvidamos. Con muchísima voz, vamos a conocer. Me quedaron los niños. Ahí está mi compa, los brazos. Un bolsazo, volvemos a ver. Ahí está la gente. ¡Arriba Michacán, valiente! ¡Arriba Michacán! ¡Arriba Michacán! Si quieres comer iguana, yo sé la 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 No sé la Si quieres comer iguana, yo sé la Si quieres comer iguana, yo sé la Si quieres comer iguana, yo sé la Si quieres comer iguana No sé la Si quieres comer iguana, yo 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 sé la